Buenas tardes, con permiso de la mesa, Presidente, y de mis compañeros diputados. Yo creo que no se está cuestionando la deuda histórica en cuanto a bienes y servicios que, por supuesto, merece la población. Tampoco creo que a lo mejor con un exhorto los que están haciendo el análisis vaya nuestro exhorto a influir en el resultado del análisis. Entonces, entiendo también que no hay nada más una controversia constitucional. Entiendo que, si mal no recuerdo, son dos o tres que también afectan los límites, no nada más del punto PUC, sino también hay una que establece la diferencia entre solo Campeche y Quintana Roo. Al final del día, el fondo del asunto es el mismo. Hay habitantes en nuestra península que, como no tienen esa definición, no pueden recibir los servicios que merecen. Yo vería bien el hecho de generar el exhorto a modo de manifestar nuestra preocupación y nuestra solidaridad, por supuesto. Tal vez no incidir, por supuesto, en la resolución, porque no tendríamos competencia para eso. Pero sí, de alguna forma, impulsar que quienes toman la decisión lo hagan lo más pronto posible. En ese sentido, nada más, a modo de perfeccionar el exhorto, sería mi opinión que baje a comisiones, que al final del día sería la misma comisión de quien preside la presentación del exhorto para que se perfeccione en lo posible y se vuelva a subir de manera rápida para que todos en su momento también lo aprobemos. No se discute la deuda histórica, no se discute el fondo de la intención del exhorto. Mi intención nada más sería proponer que se perfeccione a modo de que la redacción del mismo, que no lo tenemos como tal, sino lo estamos conociendo ahorita en la sección, se pueda generar esta intención que entiendo es la de la diputada de generar ese impulso para que se tome la solución tan a la brevedad posible en la instancia que le compete. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz a la diputada Cintia Millán Estrella.